Con la pata con la estación de casa Con la vereda y ponela mirando Por al lado con el maloido Se nota la inyección ¿Eh? Se nota la inyección Que lindo Vas a acordar la moto del chusis Uy, que raro que no se mueva nada, boludo Está un tablero fijo no se mueva nada, boludo No se mueva laная No se mueve la boca No se mueve el coagulador No se mueve el coagulador Sancionar el coagulador Sí, no se mueve la ropa En un SUV ¡Suscríbete! 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 ¡No se en买añan la diferencia de los privados que dirá ! ¡Es un pedo de líquido, maculo! ¡P OBRA Como Acelerarin sale un Senior base! ¡ürdz! ¡Que lindo! en otra posición me gusta más esta es más alta se te dobló boludo viste es más alta raro el cable este acá boludo o sea este también es raro pero acá queda peor todavía a ver como salen acá del semáforo a ver como sale acá a ver como salen acá vamos al super? vamos al super? como al super? ¡Gracias!